¿Qué tal mis amigos de YouTube? Nuevamente sean bienvenidos al canal. Soy Fabián de FM Electronics con nuevo video. El día de hoy te voy a estar mostrando lo que es la bocina HK Audio Pro 10, pero ya en acción. Entonces, en redes sociales nos habían estado preguntando mucho cómo se escuchaba en vivo y demás. Entonces, tuvimos la oportunidad de hacer unas grabaciones de esta bocina. Tuvimos la oportunidad de ponerla en un evento en vivo, en un salón multicultural del tamaño de una cancha de básquetbol. En realidad es una cancha de básquetbol. Entonces, ahí la estuvieron utilizando para hablarla. Entonces, conectaron lo que es la señal del micrófono. Y después de eso, estuvimos poniendo lo que fue algo de música por medio de la señal del Bluetooth. Mandamos la señal desde una tablet y desde un celular a una distancia considerable. Y la señal clarita, sin ninguna interferencia, funcionando perfectamente bien. Entonces, te voy a estar mostrando estas opciones. Igual en el video pasado te mostré las características, la potencia, qué es lo que venía en la caja. Si no tuviste la oportunidad de ver el video, por aquí te dejo el link para que puedas ver el video de cómo es el producto. Y no sin antes de ir al video, quiero saludar a mi amigo de sonido, Alvin, de Anaham, California, aquí en Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de hablar con él esta semana. Y de igual manera, hemos hablado con algunos de nuestros suscriptores. Entonces, no te olvides, recuerda, mándanos tus mensajes, deja tus comentarios, deja el nombre de tu sonido, de tu DJ, de dónde eres. Y con gusto te mandamos saludos por medio de nuestras redes sociales, por medio de aquí del canal de Chup Chup. Y también quiero aclarar para aquellos amigos que se han contactado, que me han preguntado si nosotros estamos en México. Nuestra tienda, nuestra base está aquí en Estados Unidos, nosotros estamos aquí de Texas, estamos aquí en el área de Texas. Entonces, muchos de nuestros suscriptores de clientes nos hablan y nos preguntan a veces que quieren comprar un producto, ¿cuánto sale el envío a Estados Unidos? Entonces, en realidad nosotros estamos en Estados Unidos. Tenemos la bodega en México, estamos ya mandando más productos, los cuales estamos también por lanzar nuestra tienda en línea en México. Solamente estamos afinando algunos detalles para que ustedes puedan comprar directamente en México. No tenemos tienda física, es tienda electrónica, o sea, compras en línea y nosotros nos encargamos de mandarte el producto a tu ciudad, a la puerta de tu domicilio. Entonces, recuerda, Fabián de FM Electronics, cualquier duda, comentario, estamos a la orden. En la parte de abajo, en la descripción del video, está el número de la tienda, mis contactos directos, redes sociales y pues vamos a ver el video. Pues tuvimos la oportunidad de probar las bocinas HK Audio, el modelo Polar 10 en un evento y checamos qué tan fácil era transportarla y para esto pues vamos a guardarla aquí en lo que son los covers. Pues aquí la estamos metiendo en el carro, si te das cuenta el espacio que yo estoy poniendo aquí, inclusive puse los asientos de forma normal para esta bocina, nada más es un set y si te das cuenta cabe bastante bien, o sea, no ocupa mucho espacio. Entonces, muy versátil. Aprovechamos pues para en realidad probar el producto, checar el producto, que es algo que siempre nos ha gustado, entonces probar todos los productos que tenemos, siempre nosotros los revisamos para poder hacer un review y poder recomendarle a los clientes, porque nosotros ya lo hemos checado y es algo que a nosotros nos encantó, en particular a mí me encantó. Entonces yo estaba con el iPad, pues cruzando la cancha, que es un aproximado de 15 metros, 16 metros por allá si estaba de distancia y la señal era perfecta, 15 metros son aproximadamente 50 pies, 51 pies cruzando la cancha y la señal que estaban mandando por medio de Bluetooth hacia la bocina no se cortaba, la claridad del sonido era muy buena, desde ahí yo estaba controlando el volumen. Y en realidad el volumen que yo le había puesto en la bocina era un volumen menos de la mitad, el sonido era muy claro, muy fuerte. Y a la hora de lo que fue la comida, lo que fue el banquete, pues el volumen no le subí mucho, digo lo más que le subí fue menos de la mitad, porque ya ese volumen ya era fuerte en realidad, la gente pues podía estar hablando y como era pues un evento así de ese tipo, pues era la hora de la comida, pusimos algo de música, jazz, para la hora de la comida, entonces la gente lo que quería pues era estar platicando y comiendo, entonces no podíamos subirle más, pero ese volumen ya era bastante, inclusive había una persona ahí que nos llevó mucho la atención porque estaba con su hijo y se quedó así como que sorprendido, hasta señalando la bocina, así como diciendo, ¿a poco esa bocinita puede hacer todo? Entonces cubría bastante el espacio, el lugar también nos ayudó bastante, y platicando con gente que estaba ahí, pues la gente pues bien contenta con el sonido, sorprendida por la bocina que teníamos puesta y que se escuchaba muy bien, entonces es igual recomendada, completamente hicimos la prueba, la puedo recomendar yo, el precio es accesible, muy versátil, fácil de transportar, entonces muy buena, muy buena bocina y a un excelente precio. Entonces, si necesitas este producto, recuerda, estamos a la orden, en la descripción del video está la información, ahí lo puedes comprar directamente en la tienda en línea o dame una llamada, este producto solamente está disponible aquí en Estados Unidos, no te olvides suscribirte al canal y hasta el siguiente video.